hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno porque como sabemos esto de clase mundial porque han solanz está por el wrc 2 2024 con el nuevo toyota gr yaris rally 2 y bueno de la mano del equipo teo martín motorsport se va a emprender este año una campaña en la segunda categoría del world rally championship haciendo debutar la nueva máquina de la marca automotriz multinacional japonesa toyota en la nueva en la siguiente edición la nueva edición 2020 2024 del rally monte carlos y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno para este año 1024 el world rally championship poseerá una tripulación española más la que formarán hansolans y rodrigo san juan junto al nuevo toyota gr yaris rally 2 compitiendo por el campeonato del wrc 2 de la mano del equipo teo martín motorsport y bueno la primera competencia de su calendario será como siempre el rally de monte carlo que se va a disputar entre los días 24 y 28 enero y bueno un gran reto para el joven piloto español oriundo de barcelona que supone que supone un reto a la escena mundialista de los rallies y bueno una que conoce y domina bien porque fue campeón del mundo campeón mundial junior en 2019 y entre 2021 y 2022 consiguió dos podios en el rally de italia cerdeña en la ya extinta categoría wrc wrc 3 y la misma wrc 2 a la cual concurre nuevamente y bueno y es que no en vano a su lance españa ya se le queda pequeña como demuestran sus campeonatos nacionales en los años 2021-2023 este último mucho más meritorio si cabe si cabe porque ingresó al conjunto de teo martín con la temporada ya empezada en sustitución de pepe lópez una conquista que vio merecida que vio merecía una recompensa con eso y bueno el restreno de jansolans en el world league championship va a coincidir con el debut de su nuevo de su nuevo coche el novidísimo gr yaris rally 2 de toyota y bueno creado por toyota casu racing sobre el dilatado bagaje campeón del gr yaris rally 1 la nueva máquina de la marca automotriz multinacional japonesa ya recibió la homologación de la fia para correr y bueno tiene como largo 3,99 metros y como ancho tiene 1,82 metros posee tracción integral y un motor turbo de tres cilindros y una de tres cilindros y 1,6 litros con potencia cercana a los 300 cv el nuevo ya gerre yaris o sea el nuevo gerre yaris rally 2 viene a cubrir el juego que le faltaba a toyota para conseguir consolidar su presencia en las competencias rally con una máquina que se presenta bastante asequible como desafiante al limite en una categoría que ya reina en la mayor que ya es la reina de la mayoría de las categorías nacionales y continentales y este 2024 prométese la más reñida del world rally championship y bueno y que como todos sabemos usa combustible sostenible y bueno entre sus rivales del wrc 2 este modelo se encontrará con las contrapartidas de su oponente la categoría absoluta el forfe está rally 2 y el hyundai y 12 no y 20 rally 2 pero sin duda la reina de esta segunda planta es la marca la marca automotriz checa skoda con su fabia rally 2 que sirvió para tomar el testigo del lauread y laureadísimo modelo r5 como se ve la batalla también estará servida la segunda línea fuego y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao